El sistema de receta electrónica del Servicio Andaluz de Salud ha sufrido en los últimos días algunas incidencias que ha afectado a todas las farmacias y usuarios. En todo el territorio andaluz se produce lo que se llama una caída masiva. Es decir, que la red sanitaria de pronto se nos viene abajo y no podemos atender a los pacientes. La gente va a una farmacia, preguntan qué le ha mandado al médico y le tenemos que decir que no tenemos conexión de internet a la receta 21. Entonces, nada, empieza a formarse un follón. Antes ayer fue terrible, toda la tarde, durante cinco horas, desde las cinco que abrimos hasta las ocho y media no hubo receta electrónica. Ayer hubo una caída de una hora y media, la cual se produjo bastante caos y hoy hemos tenido una caída, pero corta, menos mal. A la espera de que se resuelva la situación, las farmacias no disponen de ninguna otra opción para tramitar las recetas hasta que se restablezca el sistema. Están en ello. Siempre el colegio farmacéutico, mediante WhatsApp, que es lo más rápido hoy en día, nos llega una comunicación diciéndonos que se acaba de producir una caída masiva y nos agarramos a eso y hay que esperar. No hay otra solución. Paciencia. Paciencia.